Hola familia, les saluda Ana Salgas y tengo buenas noticias que compartir con ustedes, la comunidad de Tres Saben el Latino. En las Sagradas Escrituras encontramos en el libro de Proverbios capítulo 31, versículo 10, la Biblia nos dice, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Durante el pasado mes de junio, en la fecha del 19 al 26 del presente año 2021, Tres Saben el Latino estuvo presentando una campaña virtual bajo el título Amadas sin Medida. Esta campaña se estuvo transmitiendo por las redes sociales como Facebook y YouTube, donde muchas de ustedes cada noche disfrutaron de las bendiciones presentadas por las diferentes oradoras desde diferentes partes del mundo, como lo fueron la doctora Mayra Pichardo, desde República Dominicana, la capellán y la doctora Gilén Molina, desde Puerto Rico, la nutricionista Libanoa Rojas, desde Guatemala, Besaida Castro, desde los Estados Unidos, psicóloga Cintia Hurtado, desde Chile, entre otras, bajo la dirección de Idalia Dienzi, coordinadora general de todo este evento. Cada noche debatían excelentes temas acerca de la familia, finanzas, nutrición, así también como importantes consejos en cuanto a la organización, cocina, salud dental, cómo gestionar nuestro tiempo, los pensamientos negativos, por citar algunos de ellos. Cada tema iba acompañado de un devocional inspirado en mujeres de fe de la Biblia como lo son Ana, mujer de valentía Abigail, Débora, mujer vencedora, Noemí, mujer de influencia, entre otras. Si a usted le gustaría obtener este diario devocional, que le ayudará en su estudio personal, ya que encontrará espacios para recordar o aprender de cada una de estas mujeres ejemplares y de fe, puede comunicarse con nosotros y con gusto le ayudamos. 3Avene Latino durante el mes de agosto estará transmitiendo esta campaña bajo el título Amadas y Medida. En próximas emisiones estaremos compartiendo más detalles de su fecha de transmisión por 3Avene Latino. Unas a nosotros en la predicación del Evangelio, para futuros esfuerzos evangelísticos, si desea tener mayor información, nos puede escribir a 3Avene Latino, PO Box 220, West Frankfurt, Illinois 62896, llamando el número de teléfono más 1-618-627-7021, escribiendo el correo electrónico latino arroba 3Avene.tv o visitando nuestra página web segura 3Avene Latino punto TV.